Y qué tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este Resident Evil 2 Vale, estamos en la habitación segura, habitación de guardado con Leon Y vamos a continuar nuestro camino Vale, en el capítulo anterior lo último que obtuvimos fue la llave verde Y eso nos debería servir bastante para volver a las zonas anteriores Que deberían ser... Ah, pero tengo que salir de acá, ya no me acuerdo cómo sale, salía de acá Ya A ver, vamos a ver quién me voy a llevar de acá Yo creo que obviamente vamos a ir con la llave Ah, sabemos que las piezas de ajedrez, por así decirlo Se tienen que usar acá abajo para abrir una puerta extraña que vimos Así que me voy a llevar... Vale, balas no tengo Vale El cuchillo... ¿Qué más tengo? Tengo esa llave que todavía no la he usado Oye, para curarme tengo... No tengo muchas cosas, la verdad Ah... De hecho eso voy a hacer Porque había en varias zonas que... Pero eso podría ser después también Como a la vuelta, porque en esta zona ahí me dejé varias hierbas Creo que recuerdo que había varias hierbas por ahí en la... En las habitaciones Ya, así que yo creo que voy a ir así Voy a ir así Sí, a ver si encontramos por ahí... Munición Balas de pistola Que eso sí que sería bastante útil Y ahora debo acordarme... Hacia dónde se salía de acá Ya, por acá... Me acuerdo que usamos a Ada La zona de acá... Era la que llevaba... Ah, la puerta Sí, ahí está la puerta que necesitamos los... Sí, sí, sí Que necesitamos las piezas Entonces tengo que volver y me tengo que regresar a la... A la comisaría Vale, en este pasillo creo que está la... La araña, si no me equivoco, ¿cierto? Mientras esté en el... Oh, no, pero apareció de la nada Hola, wea creepy Venía justo por la pared Vale, no esperaba para nada que venía por la pared Ya, voy a intentar... Eh... Maximizar... O sea... Minimizar mi uso de la... De la... De la escopeta Ya, aquí habían dogs Sí, sí, pero ya los... Ya los matamos Ya, mira, aquí habían hierbas A ver, aquí había un azul, si no me equivoco Sí En esta no había nada Ya voy a tomar esta Y ver si la puedo... Combinar con alguna verde que haya por ahí Ya parece que este era el lugar Ah, aquí ya había una habitación... Una puerta verde creo, ¿cierto? Sí, y hay una puerta verde Y la hierba... No me acuerdo si por donde estaba el loco había hierba No me parece que no Sí, 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 ahí estaban las hierbas Pero eran dos azules creo De hecho ese es el tema, creo que eran dos azules Así que no... Por ahora no necesito volver a silla Ya, a ver, aquí... Sí, ahí había una hierba y ya la habíamos recogido Ya ¿Qué? Aquí no había nada Yo recuerdo que no había nada O si estaban los perros Ah, sí estaban los perros acá No hay un leaker ahora Ouch No, 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 no No, corre el león No, me va a matar Sí, porque luego hace que... Ahora había un leaker Ok Ok Al menos yo sé que los leakers los puedo esquivar No me complica eso Pero no sabía que había un leaker En todo caso se escuchó como un leaker Y a ver Alto fail Ya Eso sí que no me lo esperaba para nada Un leaker Maldito Ya De nuevo entonces Voy a intentar... A ver En la partida anterior O sea, antes de que muriera Llevé Para curarme Ya Por si acaso voy a llevarme dos cosas para curarme Ya Voy a ir hacia ahora Y a la... Bueno, a la araña la voy a tener que matar Porque... Para que no me haga daño Pero al leaker lo voy a intentar esquivar De hecho todavía De todo lo que llevamos Todavía no he intentado matar a un leaker Ok Ahora solamente necesito dos disparos Y aquí hay una hierba roja Pero la hierba roja no me sirve No No me sirve Y la de acá Desde esto quiero ver Dije que no voy a venir para acá Pero es que estoy seguro que aquí hay unas hierbas Pero no me acuerdo que eran azules Seguramente no me sirven Ah, bacana Que hay una verde Ya, entonces Esa azul la voy a dejar ahí Entonces voy a ir por la... Verde también O sea, por la roja Va a ser Ya, aquí Ya Voy a aprovechar el tiro de curarme Porque Contra el leaker Tengo que estar al 100% Ya, a ver Más, si me ajusta la habitación que me... Me intenté meter a una habitación contra el leaker Pero me... El... Justo estaba cerrada esa Así que no me sirve Lo otro que el pasillo es como muy angosto Entonces no sé si lo puedo esquivar, la verdad Ya estoy entrando en duda suprema Ya, a ver, veamos Porque me decía, se está moviendo, ¿cierto? Ahí viene, ahí viene No sé qué está haciendo Ahí está Yo digo que es muy chico el espacio Para esquivarlo ¿Para dónde va? ¿Dónde está? Estoy cagado de miedo No tengo idea de lo que hace Eh... Hola What the fuck Ahí viene, ahí viene ¿Viene o no viene? Eh, pero me pega Me pega el tiro Ok, pero se puede matar No, bacán No me hizo daño O sea, me hizo nada Oh no Hay otro más Espérate, a ver ¿Qué es lo que hay acá? Uy, se no esperaba para nada Que vieran dos No, aquí no hay nada más Y ahora no tengo idea ¿Dónde va a aparecer? ¿Apareció? ¿Por qué apareció ahí? Eso me parece a mí una excelente pregunta ¿Por qué apareció ahí? Vale, sí, camino Está todo bien ¿Cierto? Sí Ya, bien Ay, ay, ay Oh no Ah, pero es que está la morgue ¿Verdad? ¿Cierto? Creo que salí aquí ¿O no salí aquí? No, pero cuando vi la puerta Esto no me gusta para nada ¿Qué te apuesto que vamos a ir a sacar algo Y se van a levantar Todos Se van a levantar todos Estoy seguro ¿Qué? Ya, esa tarjeta no sé para qué sirve No, mala idea Oh, fuck Oh no Hasta aquí llegué Pero mira todos los que hay Pero ¿por qué me agarró? Qué falso Ya, chao Qué hueá más falsa Uf Ya, a ver, a ver Espérate un segundo Hay que analizar la situación Y aquí ¿Para dónde íbamos? Hmm Mmm Y había que subir de nuevo ¿Cierto? Sí, sí, sí Ah Pero hay que ir a ver la habitación La puerta La que está acá al lado mío Y el leaker lo va a tener que matar Que sea el único leaker que queda Debería ¿Dónde está? De hecho no sé si se mueve para acá De hecho se siente como que estuvieran solamente en una Eh, ahí viene Ok Pasé, pasé, pasé Ahí viene Ah, pero No Ayúdame Y ahora sí Oye, el leaker Como que se quedó medio loco Bien Ahora estoy jugando mucho con el leaker Estoy jugando demasiado Genial Genial ¿Son más balas? Sí, son más balas Bueno Buenísima ¿Y esto qué es lo que es? Eh... ¿Sidepack? ¿Para qué es esto? Mira Mira, tengo más espacio Bien Ya, ¿y qué es lo que es Amachingun? Extraña Eh... No Si es para Claire ¿Para qué? Pero a lo mejor se la puedo llevar De hecho no sé Me confundió eso Porque no sé si Dice I should probably save it for Claire Se la debería Como eso Como que debería guardársela a Claire Pero ¿Sirve Mejor llevarla O dejarla acá? Yo creo que me la voy a llevar Ah, ocupa dos Espacio ¿Estás maldito? ¿Me estás maldito? Ok Eso no me gustó Para nada Eh... Uf, ya Sí, eso no me gustó Oh no Casi Exploto mal Ok Ya Toca subir de nuevo Uf Ok Y aquí Empezamos al tiro Con las puertas verdes Así es Tenemos dos acá Y creo que esas son Las únicas Si el problema es Eh... Esa machingun Que tomé ¿Ya? ¿Y esto? ¿Es un baño? No hay nada De este locker Sí, gracias Nada 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 Nothing useful ¿Aquí hay algo? No Ya Sí, esa cuestión No la voy a tomar Porque me ocupa espacio ¿Hay un zombie acá? O sea, ¿hay un cadáver? Eh... Eh... Watchman Diary Vale, el diario de no sé quién Del guardia ¿Cómo? Este guante estaba atrapado O estaba En una parte Subterránea Vale, este tipo dice que estaba Eh... En la torre del reloj ¿Ya parece que el jefe se molestó Porque lo vio en la torre? ¿Por qué había acceso a la torre? En el primer lugar Claro, el tipo se pregunta ¿Por qué está prohibido El acceso a la torre? Pues septiembre Quedó de El viejo el hombre que trabaja en el escror El viejo El nombre es Tomas El hombre quieto El viejo No se piensa 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 Ah, claro Está hablando De la puerta Que se abre Con las piezas De ejedrez ya dice que el tipo se está rascando cada rato que raro el tipo de las piezas ya jugó ajedrez con él era el mejor jugador de lo que imaginaba ya el tipo sospecha que el loco está mal en volada puede ser quizás Thomas fue el primer caso de zombie aquí el tipo se está convirtiendo en un zombie vale parece que este guan también se contagió claro estos tipos se contagiaron vale llegué a una pistola una magnum no todavía no todavía no ¿por qué? por la sencilla razón que no tengo espacio ya vamos a volver aquí voy a recordar este lugar que parece bastante importante vale aquí esto cerramos la las ventanas por suerte así que debería estar todo bien y aquí ¿a dónde vamos a ir? aquí donde estaba el no 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 sé lo que había acá ah ya me acordé de esta zona parece todo despejado ya aquí afuera habían zombies uno creo que dejé vivo si ahí se está moviendo la basura no pero queda atrapado oh my goodness me viene a hierba a ver esa hierba todavía no la tengo ahí no la recojo no el tipo casi me come aquí también hay en zombie o no compañero tú no te vives muy bien será lo único que había no me parece que se paró ya esta es la otra puerta que falta creo sí sí bien ya ¿qué es esto? ah creo que esto ah ok otro film ah aquí hay una pieza a ver no parece que esto no es por acá pero parecía que algo así fuera ¿qué es lo que es esto? ¿qué habitación es esta? todavía no esperamos un segundo vale ¿y aquí qué es lo que hay? ya ya ¿eso para qué sirve? el número ha sido hecho ok vale todas se apagaron espérate ah ah the queen the king and the jack vale no me acuerdo cuál era al 13 puede que sea hay que hacerlo en orden correcto a ver quizás sea así no no creo que este cierto bueno si no lo voy a intentar de todas las de todas las formas posibles no tampoco era así es que no me acuerdo de lo yo no me acuerdo de lo no me acuerdo de lo de los nice porque supongo que tiene que ver con eso ya entonces era así es que me acuerdo no me acuerdo de quién es queen pero sí creo que jack es 11 no estoy seguro es que no me lo sé en inglés de hecho es el problema sí así está bien bien genial ya y entonces ahora voy a llevar esto y esto y esto va en la torre de reloj bien 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 y a ver quiero ir quiero ir quiero ir ¿dónde puedo ir? no me acuerdo cuál era safe room ahora estamos en el primer piso ok estamos en primer piso entonces necesito subir de nuevo ya vamos a salir de acá vamos Leon aguanta oh no ese estaba brígido what the fuck ahora a la hora que por estos pasillos aparezca algo que no había antes me voy a morir porque no estoy preparado estoy acostumbrado a ir a ir vale este tipo lo voy a matar ya lleva mucho tiempo acá muere por favor el tipo duro eso 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 ya muere va a despejar por fin esta zona vale vale ya acá no me acuerdo si había baúl parece que en el principio no había baúl no es el problema yo todavía no me acuerdo de todas las zonas safe por así decirlo si no no me acuerdo pero aquí sé que había uno aquí sí sé que había uno entonces voy a usar este pequeño baúl pequeño bueno pequeño tengo muy idea voy a dejar una de estas eso me lo llevo el dark room estaba uy no me acuerdo donde estaba el dark room ya ya sí sí ya me acordé de hecho me lo voy a llevar ah de hecho ahí está ahí hay un safe room sí sí ya de hecho voy a ir así porque voy a aprovechar de guardar en ese dark room específicamente no me acuerdo donde estaba pero prefiero irme por arriba o por acá por acá también parece que me sale cuenta sí por acá por acá aquí fue donde murió el policía como lo digo si aparece algo que antes no estaba por ahí por los pasillos uff me va a dar un ataque aquí hay un zombie ¿cierto? sí aquí está este zombie siempre bien 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 A ver, vamos a ver el tiro que contiene esto Film B Esto es como un estudio, están estudiando El virus A todo esto Es un poco estúpido Pero para qué rayos no sirve eso Porque estoy viendo que hasta el momento los film No No han ayudado en nada Ya, pero te voy a ir a hacer varias cosas Le voy a dejar la pistola a Claire Si es que se la puedo ir a dejar, no tengo idea Y eso, nada más No sé qué más me voy a llevar de utilidad A ver Veamos Y aquí está Zombiecito Y a Claire Parece que estaba en el pasillo que viene Tiene todo así esta Claire Ya no está Bacán Qué bacán Claire Ya O sea que Claire no está Ok Ya vamos a tener que ir a... Hay que ir La biblioteca Si es que no me equivoco Pero que no, no lo quiero Bien Bien Bien, bien, bien 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 Bueno, lo bueno que Al parecer Todas las zonas con llave Están Ya abiertas Las llaves Las llaves de colores ¿What? Oh oh Vale, eso significa que están entrando más zombies Significa que se está llenando de zombies la... Pero estoy perdido en el mapa Claro, hay que subir aquí Hay que subir, hay que subir, hay que subir Esto puede ser un problema Porque parece que se va a llenar de zombies La comisaría Y aquí había que ir para acá No A ver, hasta dónde nos va a llevar esto Lo... Lo... El tema del... El puzzle del... De la maquinita Del reloj Ya No Primero Ahora sí ¿Qué en el mundo? Bien ¿Vas a caer abajo? Ay, no sé ¿Bueno, ya? ¿Y si me mato? Esto nos va a dejar... Es un atajo, ¿cierto? ¿Eh? Oh 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 no ¿Qué? ¿Qué? Esperate, espera Dios ¿Qué hago? Vale Yo quería ir a guardar Eso quiero hacer Ni cagando voy a acercarme al loco Que mataron O sí O voy Ah, tengo que ir a ver a Ben No 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 Weón No Por favor Oh, esto no me gusta nada Esto parece la peor... La peor idea Oh no ¿Pero el loco no está muerto? ¿Lo infectaron? ¡Felicidades! No creo en esto Apenas he conseguido la historia Ben ¿El jefe de policía? ¿El jefe de policía? ¿El jefe de policía? No, no, no No, no ¡Mi peor! ¡Está quemando! Oh ¿Qué está mal? ¿Qué es eso? ¿Qué? Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Mail to the chief? ¿Pero qué fue eso? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! Es como un alien Para Brian Irons, chief of the Raccoon City Police Department Ya ven, we have lost the mansion lab facility to the actions of the renegade operative Albert Wesker Ah, o sea que, a ver, a ver Le están diciendo al jefe de policía que perdieron la instalación de la mansión Afortunadamente, su interferencia... Vale, nos había afectado la investigación Ya, the presence of the remaining stars members Redfield A ver, only present concern is the presence of the remaining stars members Redfield, Valentine, Burton, Chambers and Beakers Eh, I don't like that The stars have any evidence Ah, ya, aquí, esta carta la están mandando para que Peum, para que se evitean a los miembros de stars Que tienen Eh, evidencia Ya sea Chris Jill Valentine El Barry Rebeca Y el Beakers No me acuerdo quién era Beakers Eh, continue to move The progress The makers The PRP William Birkin William Birkin marca... Manda la carta Ah, espérate What, 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 what Son varias... Son varias cartas No había cachado Esta dice... I have a visit The amount of 10,000 dollars To come for your G-Virus The virus Is near completion I'm certain Vale, parece que está Haciendo un nuevo virus El G-Virus Que va a reemplazar el Virus T Mmm... The members are still attempting to uncover the information on the project Continue to monitor the activities and block all Investigate the underground research facilities Ya, le está diciendo que no investiguen Que se preocupe Con razón el jefe policía andaba tan pesado Que el maldito estaba tapando todo Eh... Have... 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 Have recién información... Have... Have arrived... Have... Have... Umbrela... Umbrela... Ha mandado a gente Para a receiver Para recuperar Información del G-Virus Claro, parece que fueron enviados a la ciudad Ya, básicamente no quiere que nadie le robe Su investigación del Del G-Virus El William Birkin Ok ¿Dónde estás, Ada? A la planta química Tengo una sensación de donde encontraré a John ¡Ada! Oye, pero espérame Ok, bien Vamos a juntar con Claire Pobre Ben, wean Pero aquí, ¿qué pasó? Oh, mira Ya, what the fuck is happening En esta celda no hay nada ¿Por qué le salió un alien? Eso es lo que no entiendo Oh, esto está muy bueno Está muy interesante esto Ya, yo necesito, pero Necesito un safe room Pero como el comer Lo necesito ahora ya Sí, por favor Bien, aquí no debería quedar nada Debería no Vale, ¿y dónde se va a juntar con Claire? Dijo como en el En el sewer Ok Ya, hay que guardar Vale, vamos a dejar el capítulo de hoy Hasta acá entonces Espero que hayan pasado Un buen rato Y si fue así Dejen su dedito para arriba Se agradece mucho Y nos veremos En un siguiente capítulo De este divertidísimo Recién de Vildos Con la compañía de Leon Así que nada Me despego Y nos veremos En el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias!